... ... Sean bienvenidos hoy a este encuentro, a este Día de Campo que lleva por nombre Día de Campo de Liberación de Variedad del Tomate Ixta Cébago. Así lleva el nombre, porque es aquí en este centro experimental que se ha venido dando todo el proceso, todos los estudios. Sean bienvenidos personalidades que presiden la Mesa de Honor, Ingeniero Henry Pedrosa, Martín Flores, Gustavo Valdivia, Ingeniero Alejandro Reyes, Javier Laguna y su servidor, Alejandro Rayo, como representante del gobierno municipal, en nombre del pueblo y gobierno de San Isidro, le doy la más cordial bendita a todos y todos. Siéntase como que están en su casa el día de hoy, porque el día de hoy vamos a compartir esa rica experiencia que tiene todo el personal del Instituto de Nicaragüenza de Tecnología Agropecuaria, INFA. Hoy, más que nunca, el pueblo de San Isidro se siente orgulloso por esa estrecha colaboración, por esa estrecha solidaridad con el pueblo y gobierno de San Isidro. Sean bienvenidos, como digo, nuestro encante aquí de San Isidro y agradecerles el estar hoy aquí, el haber designado ese tiempo que es muy valioso, que sabemos que hay que dedicarlo a la producción o a nuestras actividades, sean personales, y que ustedes hoy lo están dedicando a este día en cual el INTA se regocija de presentar el acto de liberación de lo que es, o se llamó L7, ese fue el código que tenía, pero en este momento ya está el proceso del Ministerio Agropecuario y Furental de llamarse, tenía el tomate INTA, Valle del Cébaco. Entonces, este material es un material que se viene trabajando desde un par de años más o menos, toda la etapa de experimentación en el centro, y el año pasado se culminó en la etapa de validación. Este es un material que muchos de ustedes ya lo conocen, o sea, es un material que compite con muchos materiales híbridos e importados. ¿Qué es la importancia de este trabajo? En el cual el INTA, como institución de gobierno, está aportando al desarrollo de la producción y a lo mejor de la productividad y de los productores. ¿Qué tenemos con este material?